¿Qué es el aumento de la ley de movilidad previsional? Ya que se han sumado 3 millones más de jubilados mediante la ley de inclusión previsional a nuestro sistema El gobierno mediante el crecimiento económico que tiene año a año posibilita este aumento en el haber jubilatorio Es importante la cantidad de créditos en Luján que se han otorgado ya para aquellos propietarios de lotes Estábamos hablando con la semana pasada con el gerente del banco hipotecario Estamos casi ya en 20 millones de pesos entregados en Luján O sea, está hablando de una gran cantidad de créditos para la construcción de la primera vivienda La verdad que es un hecho importante, además en Luján, en un lugar donde... Una ciudad en la cual hubo una demanda muy grande de viviendas Yo recuerdo en su momento más de 5.000 familias inscritas en la dirección de tierras municipales Y bueno, ahora Argenta le está dando una solución realmente importante Y ahora avanzando con un paso más hacia adelante Que es poder también dar créditos a aquellos que no poseen terreno Es una etapa también complementaria Ya en Buenos Aires ya hay empresas que están construyendo viviendas Con lotes específicos, con terrenos específicos Con los cuales van a ser entregados mediante esta modalidad En Luján, mediante la gestión de unos cuantos compañeros Y de ANSES también, de nuestra regional también Se está avanzando sobre una gran cantidad de terrenos Para que Luján también pueda tener más viviendas Siempre, en marzo hay otro sorteo más Así que aquellos que tienen terreno, que se sigan inscribiendo Aquellos que no tienen también, que se inscriban para los futuros llamados Para los futuros sorteos Hay un tema muy importante que tiene que ver con Procrear El otro día hablándolo con Pablo Soro Que es el gerente del banco hipotecario acá de Luján Los cuales me decían Aquellos que salen sorteados tienen un tiempo para presentación de la documentación de 90 días Bueno, hoy en día a veces se complica la titularización de los terrenos Y eso hasta se puede llegar a una prórroga O sea, la intención en sí Lo que hablamos, y teniendo las cosas muy claras La intención en sí es que la gente pueda acceder al terreno Que pueda acceder, perdón, al crédito Así que bueno, la verdad que es importante Muy importante para Luján Son muchas las familias allá que uno se cruza Que viene y cuenta que ya tienen su crédito Que han empezado a construir Son muchos los casos que vamos viendo también Que ya a veces suben fotos de su casa en construcción Así que la verdad que una alegría enorme Ya hace un tiempo largo que tenemos un PIB Digamos, un centro de atención En lo que sería efectivo sí La compañía financiera Que es el centro de pago de ANSES Más grande de acá de Luján O sea, donde la gran mayoría de nuestros jubilados Se acercan a cobrar Por una cuestión de horarios y comodidad Bueno, ahí también ya hace un tiempo largo Vimos la posibilidad de poder Tener la presencia de ANSES Mediante dos empleadas Que atienden en ese punto de atención Y así que bueno, a todos A todos, no solamente jubilados y pensionados Sino a todos beneficiar a la designación universal O trabajador en relación de dependencia Se pueden acercar de 10 de la mañana a 4 de la tarde O sea, esa es un poco la ventaja también Que ese punto de atención está abierto A las 4 de la tarde Y a aquellos trabajadores que a veces se les complica Poder acercarse a nuestra delegación Acá a Mariano Moreno 872 Se pueden acercar a nuestro punto de contacto Sí, ya se está trabajando fuerte En nuestro nuevo local En la calle Mediante Brown 244 Con el objetivo de darle mayor comodidad A nuestros vecinos de Luján Se viene trabajando muy duro Bueno, estamos apurando un poquito la obra Para que ya sea la hora de irnos Y poder estar más cómodos O haber una mejor atención La atención Damos una buena atención todos los días Pero a veces es importante tener mayor espacio A veces con 15 o 20 personas Que entran a nuestro local Que tenemos hoy en día Se complica un poco Es muy reducido el espacio que nos queda libre Así que bueno, con la esperanza ya De que en poco tiempo nos mudemos Y le prendemos mejor atención a la gente de Luján